... Familiares de un policía que presta servicios en NACA y Departamento de Paraguay no aceptan la orden de los superiores del uniformado quienes quieren enviarlo a la zona donde opera el EPP. ¿Y dónde sabe María? ¿Quién hay de gracia? Con oraciones, los familiares del oficial de policía Blas Baestorales intentan evitar que se dé cumplimiento a una orden de traslado del uniformado al norte del país, zona donde opera el EPP. El joven oficial es huérfano de padre y madre y fue criado por otros familiares en el distrito de Carapehuá. Una de sus tías, quien pasó más tiempo con él, entre lágrimas dice que no quiere ver a su sobrino en una zona de tanto peligro. Los demás familiares del oficial sostienen que el joven no se encuentra preparado para prestar servicio en una zona tan peligrosa como el departamento de Concepción y San Pedro y apelan a sus superiores para que revieran la postura tomada. No importa, es un lugar muy peligroso. No hay preparado, los pueblos de Hoxanguá, viendo tantas personas que están capacitadas y humiando. Hasta octubre del 2013 se sospecha que en ataques del autodenominado ejército del pueblo paraguayo fallecieron 13 policías y otros 41 resultaron heridos en 25 ataques.